¡Gracias! Bueno, de manera también muy cordial a quienes han accedido a la invitación que hemos realizado y a la convocatoria. ¿Está apagado? ¿Suena? ¿Se escucha? Ahí, ahí se ve. Entonces, estaba encendido, solo que no se veía. Bueno, reitero entonces mi saludo a los diputados y diputadas, integrantes de la comisión, a nuestros secretarios, asistentes que se encuentran presentes y en particular a quienes han sido convocados a esta comisión especial investigadora que busca, ¿cierto?, investigar el actuar de los órganos de la administración que deben fiscalizar el estado de los buses de transporte interurbano de pasajeros y a los operadores de planta de revisión técnica que certifican a estos vehículos. Como decía, saludar a la ministra de transporte, la señora Gloria Jut, saludar a la encargada de fiscalización del ministerio, Paula Flores, y saludar especialmente también a don Mirko Salfate, quien es director nacional del Instituto Nacional de la Juventud, INJUP, quien ha asistido y también será parte de esta comisión. Para iniciar entonces ya con la tabla, le quiero solicitar al señor secretario que dé lectura a la cuenta de los documentos llegados a nuestra comisión. Señora Presidenta, en esta sesión se han recibido los siguientes documentos para la cuenta. Tenemos reemplazo, en virtud del cual la diputada señora Jenny Álvarez será reemplazada en esta sesión por el diputado señor Marcelo Schilling. También ha llegado reemplazo, en virtud del cual la señora Virginia Troncoso será reemplazada en esta sesión por el diputado señor Fanny Selberghe. Oficio de la Cámara de Diputados, por el cual se informa que el diputado señor Jorge Zavás Villalobos reemplazará en forma permanente al diputado señor Gabriel Silver en esta comisión. Correo electrónico del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, por el cual se confirma la asistencia de la señora Paula Flores, secretaria ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización de Transportes. Correo electrónico también por el cual se confirma la asistencia de la señora Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, señora Gloria Jut. También se confirma la asistencia del señor director nacional del Instituto Nacional de la Juventud, el señor Mirko Salfate. Eso es todo, señora Presidenta. Ofrezco la palabra respecto de la cuenta, si alguien quisiera agregar algo. Diputados, diputadas. Diputado Silver. No es que el diputado Zavás Villalobos reemplazara, debería estar el reemplazo en secretaria. Va a llegar durante la sesión. Muy bien. Bueno, como ya se ha mencionado, esta sesión de la Comisión Especial Investigadora busca y tiene por objeto tratar materias propias del mandato, de la misma al efecto, y para los efectos es que se ha citado, ¿cierto?, a la Ministra de Transportes y Telecomunicaciones, señora Gloria Jut, a la señora o señorita secretaria ejecutiva del Programa Nacional de Fiscalización de Transportes, señora Paula Flores, y también al director nacional del Instituto Nacional de la Juventud, don Mirko Salfate. Todos se encuentran presentes. Y bueno, dando nuevamente la bienvenida, esta corresponde a la sesión número dos de la Comisión Investigadora, aclararle para efectos también de la cuenta, que excepcionalmente se ha convocado para este día, dado la imposibilidad que tuvieron de asistir la semana pasada la Ministra, ¿cierto?, de Transporte y la secretaria también, o la encargada de fiscalización del Ministerio de Transporte. Queremos de inmediato hacer un poco de cuenta, en el sentido que en la sesión pasada se formularon una serie de preguntas en relación a la presentación que hizo la Ministra, particularmente, ¿cierto?, a cómo opera el Ministerio de Transporte respecto al programa de fiscalización. Muchas de ellas fueron, entiendo, recepcionadas por la Ministra ahí en la propia Comisión, y para lo cual le pediría yo a ella que pudiera hacer uso de la palabra a fin de poder responder a algunas de ellas. Yo de inmediato quiero presentar mis excusas. Va a quedar el diputado Silver en esta comisión por algunos minutos. Me toca asistir a otra, así que, por supuesto, tiene la palabra, Ministra, y le pido al diputado que también tome posesión. Muchas gracias, diputada. Y quiero saludar a los integrantes de la comisión. Gracias, diputada. Tenemos preparada una presentación y la va a hacer Paula Flores. Vamos a intervenir en la medida que sea necesario. Y después de la presentación, quedamos disponibles para contestar todas las preguntas que surjan de ella. Buenas tardes. Vamos a partir. Bueno, la presentación se ve un poco rara, pero trae... Sí, seguramente está muy lejos el dato. Sí. Ahí sí. Ahí sí. Bueno, tiene cuatro puntos y responden a las consultas, agrupan varias de las consultas que nos hicieron la sesión anterior. La primera de ellas es la que hace el programa de fiscalización en cuanto a las plantas de revisión técnica. Después también hay información sobre las empresas de buses interurbanos. Hay información completa. En el punto número tres, también respecto del personal del Programa Nacional de Fiscalización, como este ha evolucionado en el tiempo, una comparación además con distintos organismos internacionales en el mismo ámbito. Y el punto número cuatro también tiene que ver con responder a la consulta de las acciones que ha tomado el Ministerio de Transporte después del accidente de línea azul. En el otro formato, porque ahí no cabe en la pantalla. Ahí nomás, sí. Ahí está perfecto. Ya pasamos al primer punto que tiene que ver con la fiscalización de las plantas de revisión técnica. Aquí hay un cuadro completo donde está el número de plantas de revisión técnica por tipo por cada una de las regiones, el número de inspecciones que hizo el Programa Nacional de Fiscalización tanto en 2018 como lo que va del 2019, de enero a agosto. Podemos ver, por ejemplo, ahí que en el 2018 se realizaron 7.414 inspecciones en total y de las cuales en 2.132 de estas inspecciones se levantó alguna observación que posteriormente fue derivada al Ceremia de Transporte para que en función de sus atribuciones pudiera ver el inicio o no de un proceso sancionatorio. En lo que va del 2019 ya se han realizado 5.255 inspecciones y de ellas 1.343 resultaron con alguna observación. En la lámina siguiente, ahí hay un detalle, un resumen de regiones, quisimos separar regiones y región metropolitana, pues los números son distintos. En el año 2018, como les señalaba, de las 7.000, más de 4.772 fiscalizaciones se realizaron en regiones y 1.321 terminaron con observaciones. Bueno, ¿cuánto fiscalizamos? En el caso de regiones, cada planta de revisión técnica fue fiscalizada en el año 2018 44,3 veces en promedio cada una de ellas. ¿Qué significa eso? Que cada planta fue visitada cuatro veces en el mes, o sea, tiene aproximadamente una visita al mes cada una de estas plantas. En el año 2019, los números arrojan más o menos lo mismo, como ustedes pueden ver ahí, ya llevamos 31 visitas en promedio a cada una de las plantas y que también nos arroja el mismo número cuatro visitas mensuales en promedio a cada una de ellas. ¿Qué pasa con la región metropolitana? Acá hay 2.942 inspecciones que se hicieron en el año 2018 y de ellas en 811 de estas fiscalizaciones se terminó con alguna observación. Cada planta en la región metropolitana fue fiscalizada en 2018 77,4 veces en promedio. ¿Qué significa eso? Que realizamos 6,5 visitas mensuales en promedio a cada una de ellas en la región metropolitana. Ahora, acá hay que distinguir, en el caso de la región metropolitana, a diferencia de regiones, tenemos plantas que se dedican exclusivamente a revisar camiones y buses, y esas tienen unas visitas mayor que las plantas de automóviles, digamos, las clase B. Por eso es que nuestro promedio ahí nos da bastante mejor, pero en el caso de las plantas clase A, el promedio de visitas son al menos entre dos y tres veces a la semana, y en las clases B es una vez a la semana. Por eso es que el promedio da 6,5 aproximadamente. En el año 2019 también, como ven ahí, los números que llevamos de enero a agosto arrojan más o menos lo mismo. Ya hay 56 visitas en promedio a cada una de las plantas de la región metropolitana, y el promedio mensual nos arroja 7 visitas por cada una de ellas. Pasamos al punto número 2. Acá lo que queremos responder es un poco las características de las empresas de buses, de buses interurbanos, que están autorizadas por el Ministerio de Transporte. Para eso, me imagino muchos de ustedes saben que el Ministerio de Transporte publica semestralmente un ranking de infracciones de buses interurbanos, que lo que queremos hacer ahí es una especie de radiografía de cada una de las empresas, cómo han resultado en función de las infracciones que se le han pasado, pero además se entrega información de la antigüedad promedio de cada una de las empresas y la cantidad de buses con cinturón de seguridad que estas flotas tienen. Cuando partimos en el año 2012 con este ranking, desde ese año en que se está publicando esta información de manera semestral, tenía dos objetivos muy importantes. El primero es que los usuarios tuvieran información con la cual, al momento de comprar un pasaje, pudieran decidir de manera informada en qué empresa viajar. Y la segunda también es que las empresas pudieran, pudiéramos generar un cambio de conducta más rápido en las empresas al verse publicada esta información de manera periódica en la página web del Ministerio y del Programa de Fiscalización de la UCT. Y varios hoy páginas web recogen esta información. Como les señalaba, es una medición semestral. El requisito para que las empresas estén incorporadas en este ranking es que hayan tenido en el semestre al menos el 40% de su flota fiscalizada. La medición, como les señalo, entrega porcentaje de infracción, antigüedad promedio de la flota y cantidad de buses con cinturón de seguridad. En la próxima lámina ya hay un resumen de lo que es el resultado del último ranking. Si ustedes ven ahí, se midieron 100 empresas, 100 tenían más del 40% de su flota fiscalizada. Esto correspondía a 3.500 buses aproximadamente. 28,1 fue la tasa de infracciones. Este ranking se separa en virtud del tamaño de las flotas que tienen cada uno. Ustedes saben que en nuestro país tenemos empresas muy grandes con más de 1.000 buses y otras muy pequeñitas entre uno o dos. Por lo tanto, no es bueno medirlas a todos por igual. Por eso es que se hace esta separación. Por ejemplo, las empresas pequeñas, que representan el 3% del total del parque, que son empresas que tienen hasta 10 buses, representan 29 empresas, 150 buses, y el 84,7% de su flota tiene cinturón de seguridad. La antigüedad promedio de estas 29 empresas es 7,9 años. Luego, las empresas medianas, que son 53 empresas, 1.311 buses. Estos buses, el 75,8% tiene cinturón de seguridad y su antigüedad promedio es 8,5 años. Estas empresas medianas representan el 26,1% del total del parque. Luego, las empresas grandes, que son 16 empresas, que tienen entre 51 y 200 buses. El total de buses que agrupan son 1.516. El 89% de esos buses tiene cinturón de seguridad y su antigüedad promedio es 5,6 años. Luego, vamos a las empresas extra grandes, que son solo dos, Pullman Bus y Torbus, que son empresas con más de 200 buses, representan el 40,8% del total del parque. Son 2.051 buses y el 80% de estos buses tiene cinturón de seguridad. Para responder un poquito cuáles son las empresas, lo que tenemos acá es la tabla de cada una de las empresas, pero de la parte superior, que quiere decir que son las que tienen la tasa de infracciones más alta. La primera tabla, que son las extra grandes, son las dos que existen, por lo tanto, ahí están las características. Después, las empresas grandes, por ejemplo, Pullman del Sur, tiene una tasa de infracciones de 43,1, le sigue Jet Sur, 36,4, Expresso Norte Tag, 27,5, Buses Nilaue, 26,2 de tasa de infracciones, y así sigue hasta una tasa muy bajita. Las empresas medianas, la más alta es Pullman Bertur, 64,7% de tasa de infracciones, Albert Bus, 62,5, Buses Andrade, 57,4, y Línea Azul, 57%, que es el dato que ya es ampliamente conocido. Las empresas pequeñas, Atacama 2000, tiene un 100% de tasa de infracciones. Me detengo acá porque estas son las empresas más pequeñitas. Acá ustedes pueden ver que esa empresa tiene solo tres buses, se le han hecho dos controles, y de esos dos controles, en los dos resultó con infracciones, por eso que la tasa de infracciones es 100%. Buses GGO, también la misma condición, solo tres buses, dos controles, los dos terminaron con infracciones, por eso que su tasa de infracciones es 100%. Buses Palacios, ahí es una empresa que tiene ocho buses, se le hicieron 13 controles, y en ocho de ellos tuvo infracciones, por lo tanto su tasa de infracciones es 61,5. Entre Valles, luego finalmente la que está en cuarto lugar, 57,1%, y de ahí también hasta terminar tasa de infracciones que van bajando, pero recuerden que las empresas pequeñas son empresas que tienen solo hasta 10 buses. La próxima lámina, por favor. Ahí está. Lo importante acá destacar que este ranking de infracciones tiene solamente fiscalizaciones e infracciones que ha hecho el Programa Nacional de Fiscalización del Ministerio de Transporte. No olvidar que además carabineros de Chile, inspectores municipales, tienen atribuciones para hacer este mismo tipo de control, y otra cosa importante es que además quien controla las horas de conducción y los tiempos de descanso de estos conductores son la dirección del trabajo. Luego, pasando al punto número 3, un detalle sobre el personal del Programa Nacional de Fiscalización, y también aquí hay una comparación con la realidad internacional, el programa tiene a nivel de regiones. Ahí hay un detalle. En el caso de las regiones, estas se agrupan en función del tamaño de vehículos que deben fiscalizar. Así, por ejemplo, las regiones grandes son la región de Valparaíso y Bio Bio, que son las que tienen mayor cantidad de vehículos a ser fiscalizados. Ellos tienen 25 personas cada uno de ellos. El parque vehicular de ellos está ahí presente en la tabla. Y el promedio, para después hacer la comparación con la tablita del lado para que ustedes vean, el parque a fiscalizar, por ejemplo, de Valparaíso, es 1.860 controles que debe hacer cada uno de los inspectores de esta región. Así tenemos las medianas, por ejemplo, donde están Tofagasta, Coquimbo, O'Higgins, Maule, La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos, está la cantidad de fiscalizadores que también tienen ellos, los parques a fiscalizar y la cantidad de vehículos que debe fiscalizar en promedio cada uno de estos inspectores. Luego están las empresas pequeñas, también con un número menor, si ustedes ven de inspectores, un número menor también de parques a fiscalizar, y los promedios por inspector que cada uno de ellos debe realizar al año. Ahí tenemos una experiencia comparada en Lima, por ejemplo, existen solamente 94 agentes parecidos al nuestro y ellos tienen que fiscalizar en función de su parque 26.195 vehículos. En el caso de Buenos Aires, ellos tienen 2.600 fiscalizadores, así como similares a lo que tiene la realidad chilena, son 594 vehículos en promedio cada uno de ellos. La realidad de Madrid, 652 de estos fiscalizadores, 7.502. Y en el caso de Santiago, ahí están también los 259 que tiene la región metropolitana, también 7.754 personas. Estamos más o menos parecidos al nivel de Madrid. Buenos Aires, por supuesto, tiene bastante menos vehículos a fiscalizar por persona, y Lima está muy, muy, muy arriba. Acá está, como yo les señalaba, hay un pequeño diagrama de cómo está destinado el personal en función de la cantidad de vehículos a ser fiscalizados en cada una de las regiones. Por ejemplo, las regiones grandes tienen 25 personas, tienen 8 vehículos cada uno de ellos para hacer su labor. Estos son los vehículos que los trasladan, no tiene que ver con la fiscalización. Las medianas, entre 11 y 15 personas, y las pequeñas, entre 6 y 10 personas. Para el 2020, esto es importante también en el presupuesto, en la discusión presupuestaria, se nos ha informado que se podría aumentar en 6 inspectores la planta de fiscalización. Aquí está la evolución de la cantidad de personas. También está hecha la separación entre regiones RM. Quisimos poner aquí el aumento que ha tenido el programa desde el año 2014 al año 2019. En el caso de regiones, ha aumentado en un 38% el total de personas. En el caso de la región metropolitana. Ahí los números son bastante más bajos, solamente un aumento de un 15%. Inclusive en los últimos años han habido unas disminuciones muy menores. Y lo que está ahí al lado es una tablita con el aumento del parque automotriz de nuestro país, que fue una de las consultas que nos hicieron en la reunión anterior. Sí, el cómo han dado la evolución del personal de fiscalización respecto del aumento del parque automotriz. Como ustedes pueden ver ahí, esos son los porcentajes, podemos compararlos con los números de las tablas que les acabo de mostrar. Acciones después del accidente en línea azul, les puedo contar que el ministerio lo que hizo fue pedirle a las plantas de revisión técnica, que son las encargadas de revisar la coincidencia del número de chasis y motor con el vehículo que están revisando, se les pidió además que empezaran a guardar una fotografía de esta revisión. Y así nosotros nos aseguramos de que este control efectivamente se haga. Cosa que es posible que uno tenga dudas respecto a lo que pasó con el accidente que un mes antes este bus había pasado a su revisión técnica. También la Ceremi de Transporte solicitaron a cada una de las empresas de buses interurbanos que nos remitieran sus permisos de circulación para que pudiéramos revisar la autenticidad de estos documentos. A la fecha ya hemos recibido el 82% de estos documentos y se está haciendo una revisión. También implementamos un operativo especial focalizado en el resto de las empresas que nos han contestado y el foco es ver qué está pasando con sus permisos de circulación y por suerte también la verificación de las condiciones técnicas y seguridad de cada uno de estos buses. Y también en el caso de las plantas de revisión técnicas se está analizando la posibilidad desde el punto de vista jurídico de pasar de una fiscalización presencial a una fiscalización remota utilizando las cámaras que están instaladas en cada una de las plantas de revisión técnica, con lo cual nos vamos a asegurar de que cada vez que estemos fiscalizando, ni el concesionario, ni el jefe de planta, ni los mecánicos sepan cuál es la línea, cuál es la planta, cuál es la hora y el lugar que vamos a estar controlando. Porque lo que pasa hoy, por lo que vieron de los datos que yo les entregué, la cobertura de fiscalización a plantas de revisión técnica no es baja. Sin embargo, cada vez que vamos, los procesos se hacen un poco más lentos, se hacen de manera efectiva y lo que queremos ahora al pasar a una fiscalización más bien remota es poder tener mejores resultados con las plantas de revisión técnica, que hagan mejor su trabajo interno de control hacia sus mecánicos, hacia sus procesos y en todo en general. Responsabilidad, y aquí un poquito nos preguntaban qué pasaba, cómo se mueve la responsabilidad al interior del ministerio, y además adentro de la misma empresa de buses. En el caso de la empresa de buses, tenemos varios actores responsables del servicio, que es el responsable de que se preste íntegramente el servicio de transporte pasajero, aquí hablamos del cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias, y también este responsable tiene la responsabilidad, valga la redundancia, penal que pueda afectarle en el caso de que pase cualquier cosa. Está el propietario del vehículo, que también tiene responsabilidad civil y penal, y el conductor del vehículo, la misma circunstancia. Es por eso que en el caso de los imputados, en el caso de línea azul, hoy tenemos a su propietario, a su conductor, en el caso de propietario, es la empresa de línea azul, al conductor también sancionado, y también al jefe de planta, que también hoy enfrenta cargos. En el caso interno de la subsecretaría, las competencias de los inspectores del Ministerio de Transporte, como ustedes saben, tienen amplias competencias otorgadas por ley de tránsito para fiscalizar todas las normas ahí establecidas, y también los establecimientos regulados por el Ministerio de Transporte, donde encontramos, por ejemplo, las plantas de revisión técnica. Los inspectores, al momento de fiscalizar, cada vez que detecten alguna infracción, deben cursar una infracción al juzgado de policía local, se hace una denuncia, y en el caso de los establecimientos, se hace un reporte a los secretarios regionales ministeriales. En el caso que estos secretarios regionales ministeriales reciban estos reportes, ellos tienen la atribución para aplicar sanción administrativa, como yo les señalo, que según los reglamentos de transporte de pasajeros, pueden aplicar sanciones como la cancelación del servicio, la suspensión del servicio, o la amonestación por escrito de este. No hay más, eso es. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias por su exposición. No sé si la Ministra quiere complementar a la exposición, antes de dar la palabra a los parlamentarios. Sí, solamente quería hacer como resumir en el sentido de que tenemos una cobertura permanente. Y existe por alguna razón la idea de que hay un énfasis en los fines de semana largo, que es cuando actúa fiscalización, pero esto es permanente. Es más visible los fines de semana largo, pero como ustedes vieron, es una tarea que está constantemente realizándose dentro del marco de facultades que tenemos. Por otro lado, y tal como lo vimos en las últimas láminas, hay elementos en este caso particular de dolo, que difícilmente son detectables con las facultades de nuestros inspectores. No tenemos facultades de investigación policial. Sí reportar al Ministerio Público lo que se ha hecho en todos los casos. Y tengo una cantidad de documentos que dan cuenta de todas las acciones que hemos tomado desde el inicio en cada uno de estos casos que están siendo analizados. Y principalmente quisiera destacar, y tengo una presentación que no sé si tendremos tiempo durante esta sesión, de ver lo que estamos haciendo para digitalizar los sistemas. En la medida que nosotros tengamos que controlar con papeles impresos, la probabilidad de adulterar esos documentos es mayor. Si nosotros, como se está haciendo actualmente, tenemos acceso a los registros originales, de, por ejemplo, la revisión técnica, entonces no hay posibilidad de falsificar. Y en el caso de las revisiones técnicas, actualmente se están emitiendo en forma digital. Y se le entrega a la persona solamente un código QR. Y Carabineros puede, a través de ese código, acceder al registro original de la revisión técnica. Eso mismo estamos tratando de hacer para llegar a que solo la placa patente del vehículo sea el acceso a una base de datos que nos dé todo el registro del vehículo y solo la cédula de identidad, todos los antecedentes del conductor. En ese proyecto estamos trabajando y vino Daniel Godoy, encargado de informática, que también, si tenemos tiempo, podría presentar el estado de avance. Gracias, Ministra. Le vamos a dar la posibilidad a los parlamentarios de hacer consultas. Está inscribido el diputado Chilin, diputado Ila Vaca. Diputado Chilin, diputado Ila Vaca. Diputado Durán, después. Diputado Chilin. Gracias, Presidente. Presidente, algunas preguntas para complementar la información que nos entrega a la señora Paula, en el 90 en Chile circulaba un millón de vehículos, contados los tractores. Por la información que aparece ahí, en el 2018, 4 millones y medio, un poquito más. Y, en relación a este ritmo de crecimiento del parque vehicular, ¿cómo ha crecido el programa de fiscalización? Uno, sobre todo, la evolución del aumento del personal. Señora Ministra o señora Paula, el programa de fiscalización ya se ha convertido en una necesidad permanente del sector público. Sin embargo, tengo entendido que su personal sigue siendo casi enteramente contratado a honorarios. Y, bueno, si hay alguna perspectiva de que esto se modifique, que los funcionarios tengan, además, responsabilidad administrativa, por lo delicado de la función fiscalizadora, que eso es. Gracias, diputado Chilin. Diputado Ilavaca. Muchas gracias, Presidente. Las cifras entregan datos súper interesantes que son dignos de análisis. Se señaló acá que, en el año 2019, de las 3.135 fiscalizaciones en regiones, 756 de ellos, un porcentaje altísimo, salen con infracciones. En Santiago, las cifras son superiores. Es decir, de 2.120, 811, es decir, aproximadamente el 40% salieron con infracciones. Entonces, la pregunta que nace, señora, la encargada de fiscalizaciones del ministerio, es cuántas sanciones y qué sanciones se han aplicado a la empresa. Estaba revisando recién la ley y el reglamento de las plantas de revisión técnica y me di cuenta de que para proceder al cierre deben ser causales súper estrictas y súper complicadas de llegar a determinarla. Por lo tanto, me imagino que deben haber pocos cierres. Y existen causales de aplicación de amonestación por escrito que son bastante graves para hacer una simple amonestación. Entonces, yo quiero también saber si es que el ministerio ha estado revisando para actualizar el reglamento de planta de revisión técnica. Lo otro, que lo dejó ver ya la señora Paula, es que al parecer no existiría un cruce de información respecto al tipo de infracción, si ha sido aplicado por el ADT, por transporte o por carabineros. ¿Existe esa información compilada, sistematizada? Y si es que no, si es posible que nosotros la podamos tener. Y lo último, y disculpen con ser majadero con este tema, yo insisto que debemos necesariamente también actualizar el sistema y las técnicas de fiscalización, porque podemos tener muchos más fiscalizadores. Y podemos hacer una pega tan buena como la que se hizo para el 18 de septiembre, que lo he reconocido y que fue espectacular en términos de fiscalización, pero siguen existiendo accidentes. Entonces, ver también la posibilidad de traspasar estas responsabilidades, no solamente al ministerio. Yo creo que es fundamental que las empresas de transporte en particular tengan responsabilidad en el ámbito de la fiscalización o de la autofiscalización. Y lo mismo respecto a las plantas de revisión técnica. Es decir, hoy día nosotros contamos con normativa que habla respecto a la responsabilidad de la empresa y creo que estas son materias que necesariamente deberían estar incluidas en ese ámbito. Y reiterar la invitación, señora ministra, de poder revisar el proyecto de ley que presentamos en su oportunidad de responsabilidad compartida. Y eso está en la Comisión de Transporte, en orden a que el primer responsable del proceso de fiscalización sean las empresas, que se invierta por parte de las empresas en la fiscalización, porque al disminuir los accidentes ganamos todos, ganan los chilenos. Y creo que cuando se muestran las tasas, por ejemplo, las altas tasas de ausencia de cinturón de seguridad, estamos hablando de que algo no funciona en esas empresas y las empresas tienen que invertir. No es posible que ellos ganen, ganen y tengan grandes utilidades y no sean capaces de invertir en seguridad. Porque cuando hablamos del 20% de la empresa grande de ausencia y cinturón de seguridad, estamos hablando de un número importante de vehículos. Eso, presidente, muchas gracias. Gracias, diputado Isla Vaca. Para hacer una ronda de preguntas, yo también... ¿Diputado Verano? No, quiero un poco precisar una pregunta que hice en la sesión anterior y que veo que no ha sido satisfecha, salvo la haya omitido en el transcurso de esta sesión, por mi parte, y pido excusas si es que ese es el caso. Una cosa son las políticas públicas, las conclusiones, las propuestas, cómo reaccionamos institucionalmente a partir de este caso que ha causado conmociones en la opinión pública, muertes, una investigación que lleva ante el Ministerio Público, pero acá salta a la vista que la sesión anterior, este caso se advirtió en su oportunidad, me refiero a la alteración en este caso de permiso, en este caso de circulación o revisiones técnicas falsas, que motivó en parte esta comisión investigadora, se remitieron los antecedentes al Ministerio Público, pero a la Sazón mi pregunta es la siguiente, para saber un poco los protocolos que tiene este Ministerio en este caso. ¿Cuál es el estado actual del sumario administrativo, si es que lo hubiere? Que lo pregunté en su oportunidad. ¿Hay funcionarios suspendidos temporalmente, se lleva adelante dicho sumario administrativo? ¿Está en ejercicio la actual titular efectivamente de transporte de la región? Y lo más importante, y un poco la pregunta que tal vez pueda salvar, que me causó la sesión anterior, si es que ya hubo esta visión de que esta empresa había abusado de la mala fe con adulteración de instrumentos públicos. ¿Cuál fue la acción posterior, previa al accidente de tránsito? Hubo una fiscalización completa de la empresa, porque si yo sé que esta empresa actúa de mala fe, tiene permiso de circulación o adulteración de instrumentos públicos falsos, ¿por qué no saltó a la vista? Bueno, una suerte de zoom respecto del perímetro de fiscalización completo respecto de la empresa. Si yo sé que alguien contraviene obviamente esta norma respecto de uno, dos, tres, cuatro buses, lo lógico es que este tal vez es el patrón de conducta de la empresa de manera completa, porque efectivamente tal vez no se suspendió inmediatamente de funciones, efectivamente esta empresa da la gravedad de los hechos, estamos hablando antes del accidente de tránsito. Y allí me gustaría un poco mayor precisión por parte de la autoridad en la materia. Ahora sí, Ministro, le damos la palabra. Señor Durán. Gracias, Presidente. Bueno, la semana pasada, en la sesión anterior, se conversó y se habló acá del ranking, que en esta presentación también usted mencionó. Yo entiendo que el usuario debe tener conocimiento de la oportunidad en que la empresa ha sido, o las empresas han sido multadas, los motivos, pero no es responsabilidad del usuario, porque muchas veces hay pocas líneas donde tiene que elegir, en las zonas rurales es la línea o tiene que elegir entre dos. Por lo tanto, él no puede discriminar en el uso del servicio público de transporte, porque además no es su deber, ya, es deber de la empresa y del Estado resguardar que el servicio esté en óptimas condiciones. Yo quería saber cada cuánto tiempo, con qué periodicidad, ese ranking está actualizado de partida. Y en segundo lugar, a raíz de esto, porque con algo de experiencia, cuando fui gobernador de la provincia de Ñuble, me enfrenté a un accidente grande, de similar característica, pero de mayor magnitud, donde murieron cerca de 20 pasajeros, por un accidente de tránsito provocado por una línea de bus interurbano. Pero yo no sé si hay alguna mesa de trabajo donde el Ministerio de Transporte, en forma definitiva, establezca un protocolo para que esto pueda ser solucionado. Yo creo que las empresas, como en este caso, de esta empresa en línea azul, obro mal, sin duda. Y hay gente que, hay buenos empresarios, pero también hay pésimos empresarios. Pero alguna mesa de trabajo para que se gestione esto de las infracciones para evitar accidentes, de la veracidad de los documentos, de la placa patente, no sé, algún trabajo que el Ministerio proponga, de tal manera que esto en el futuro se aminore o, lo ideal, no exista. Esa es la pregunta que tengo para la Ministra. Gracias, Presidente. Gracias, Diputado Durán. Ahora sí le damos la palabra a la Ministra. Muchas gracias, Diputado. Yo voy a contestar una parte y Paula va a complementar con algunos datos más específicos. Sobre los tipos de contratos de los fiscalizadores, quiero decir que los fiscalizadores tienen una condición especial que les da la ley para que ellos puedan efectivamente hacer el tipo de control que hacen. Tienen que tener además seguro y para ser objeto de seguro tienen que tener una característica especial. Paula va a dar los datos de eso. Los reglamentos de las PRT y cómo vamos aumentando el control y la seguridad. Quiero decir que en esto ha habido una evolución muy contundente en Chile. Cuando uno compara, por ejemplo, las tasas de aprobación de las revisiones técnicas, históricamente desde las plantas manuales, uno se encuentra con tasas de 3% de rechazo. Las actuales son más o menos 30% de rechazo. Es decir, las revisiones son ahora mucho más exigentes y con equipamiento de mucho mejor calidad. De hecho, ya tenemos la totalidad, si no me equivoco, de las plantas. Había una sola que quedaba manual y ya se licitó. Así que están todas las plantas con la tecnología como para poder hacer una revisión más exigente. Y hay protocolos de seguridad y, como dice Paula, lo que queremos es que el control lo hagamos con algún elemento también de sorpresa en la planta. Es decir, que no todo sea visiblemente con un fiscalizador que llega. Porque, obviamente, cuando llega el fiscalizador las cosas funcionan bien. Y por eso también nos importa ir muy seguido. Porque eso por lo menos hace que estén funcionando en un cierto estándar que le da seguridad a las personas. En cuanto a la cantidad de fiscalizadores y la proporción con el parque, yo creo que aquí hay efectos que se cruzan un poco. Porque efectivamente aumenta mucho el parque, pero no necesariamente aumenta. Es evidente que no ha aumentado en la misma proporción el número de fiscalizadores. Pero sí ha aumentado también la tecnología que nos permite un mejor control y una mayor cobertura con menos personas. Y a eso queremos apuntar justamente digitalizando los trámites y también accediendo directo a las bases de datos. Así que en eso esperamos poder mejorar. Y, por ejemplo, el proyecto de ley del Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones también refuerza el rol fiscalizador. Transforma el programa que actualmente es un programa presupuestario en una división del ministerio. Y define su estructura para darle mucho más peso dentro del trabajo normal. No puedo dejar de mencionar también que cuando vemos las estadísticas de accidentes, la mayor parte de los accidentes ocurren por causas humanas, por fallas humanas. Así que aquí es una mezcla para evitar los accidentes, que es el objetivo que a todos nos convoca en este caso. Es una combinación de fiscalización, pero también de mejor conducción. Y en eso CONACET hace un esfuerzo muy grande y es lo que estamos tratando también de hacer con el Centro Automatizado de Tratamiento de Infracciones. Controlar la velocidad por medios digitales. Porque la velocidad está en la mayor parte de los accidentes, especialmente cuando hay fallecidos. Respecto a la pregunta del diputado Silver sobre sumarios administrativos internos, no hay un sumario porque no hemos detectado nosotros que dentro de las facultades y las obligaciones que tiene el Ceremi o cualquiera de las autoridades de transporte se haya transgredido algo que haya dado lugar al accidente. Lo que sí hemos hecho es activar una serie de medidas que no habíamos activado antes, como por ejemplo suspender la operación de la empresa. Para eso tuvimos el respaldo del caso que está llevando el fiscal de Rancagua. De hecho la empresa presentó un recurso de protección en mi contra por la decisión de suspensión de operaciones y el tribunal nos dio la razón a nosotros. Es decir, acogió los argumentos con los cuales suspendimos esa operación, cosa que hasta ahora no había sido posible hacer. Tengo aquí todos los documentos que puedo dejar en poder de la comisión que dan cuenta de todas las comunicaciones que hicimos desde las distintas seremías para carabineros y para el control de todo el resto de la flota y todos los procesos sancionatorios que se pusieron en marcha a raíz de los primeros antecedentes que tuvimos ante el accidente incluso. Sobre la actualización del ranking, yo creo que Paula puede explicar mejor, es semestral. Y sobre una mesa de trabajo con protocolos para resolver, ciertamente es una buena medida, pero nosotros estamos activando medidas internas de mayor eficacia. Como por ejemplo, no solo reportar al Ministerio Público, sino suspender operación, junto con el reporte del Ministerio Público. Eso hasta ahora, como digo, no lo hemos hecho, pero en rigor estricto, un vehículo que tiene permiso de circulación falso, no tiene permiso de circulación, por lo cual no podría seguir circulando. Ahora hay una interpretación legal que hace difícil que nosotros podamos usar solo eso para suspender, porque no tenemos las facultades, solo puede hacer carabineros. Pero en este caso, dado que ya lo hicimos y que el tribunal nos dio la razón, creo que podemos reforzar esa vía como canal. Y a las empresas, Paula reportó que el 82% respondió con su documento, están validados y están todos bien. A las que no han contestado, les mandamos una comunicación indicando que tienen un plazo, eso lo mandamos la semana pasada, siete días, se cumple esta semana. Si no lo mandan, va todo el Ministerio Público para iniciar una investigación y suspender las operaciones porque existe sospecha fundada de que no están entregando los documentos porque podría haber algún tipo de irregularidad. Así que estamos usando el mecanismo de suspender operaciones cuando detectamos este tipo de casos. ¿Le damos la palabra entonces? Si me permite. Bueno, respecto de la evolución del programa nacional. ¿Hay alguna presentación? Sí, ahí en la presentación en la lámina número 13 y 14, 11, 12, perdón. Yo les traía la evolución del parque de, perdón, de la cantidad de personas que tiene el programa nacional de fiscalización. Eso es en regiones distintas a la región metropolitana y así, por ejemplo, entre el 2014 y el 2019 ha aumentado un 38% el número de personas. Y en la región metropolitana, el número del 2014 al 2019 ha aumentado un 15% el número del personal. Respecto de la modalidad de contratación, para responder al diputado Chilin, le comento que en tres años el programa de fiscalización pasó de un 12% de personal a contrata a 36%. Este año también estamos en el mismo proceso. A partir del 1 de enero se van a contratar 26 personas más en su calidad de contrata, lo que nos va a permitir llegar al 41% del total del personal contratado en la modalidad de contrata. Ha sido un trabajo bien esforzado que hemos hecho. Si ustedes ven, por ejemplo, ahí en el caso de la región metropolitana, la siguiente lámina, tenemos un año en donde hay una disminución de función del número de personas, de 267 a 264. Eso tuvo que ver un poco con los costos asociados a pasar de personal a honorarios a contrata. Tuvimos que hacer una rebaja ahí. Pero es importante, hay un importante avance en lo que tiene que ver con la contratación del personal a contrata en nuestro programa. Respecto del ranking de infracciones, yo le encuentro toda la razón al diputado Durán. Efectivamente, ahí tenemos ciudades donde hay solamente una empresa, la gente no puede elegir entre una y otra, pero tenemos muchas otras en que sí existen. Y el objetivo es no que ellos tengan la responsabilidad ni de fiscalizar ni de hacer nada, sino que en el caso de que tenga más de una, pudiera elegir entre la que tiene mejores resultados. Solo eso es el objetivo del ranking. Se actualiza de manera semestral, lo hemos hecho de manera permanente, desde el año 2012 a la fecha, es información valiosa, como les señalo, es utilizada además por universidades y varias organizaciones, porque es como información que está presente ahí y caracteriza a las empresas de buses interurbanos. Lo que me señalaba de la información compilada de todas las fiscalizaciones de todos los organismos a las que nos corresponde controlar las empresas, vamos a tratar de conseguirla con el resto de los organismos. Actualmente lo que está acá publicado en las presentaciones, insisto, corresponde solamente a lo que hace el Programa Nacional de Fiscalización. Tanto en planta de revisión técnica o buses interurbanos, que fue la presentación que hizo la Ministra en la sesión anterior. Diputado Chilin, tiene la palabra. No sé si corresponde, pero las escuelas de conductores, ¿quién las fiscaliza? También está dentro de los establecimientos, la ley nos faculta para regular todo lo, o sea, para fiscalizar todo lo que está regulado en la ley de tránsito, al igual que carabineros de Chile, inspectores municipales, y los establecimientos regulados por el Ministerio de Transporte. Ahí tenemos las plantas de revisión técnica, las escuelas de conductores y los gabinetes psicotécnicos. Gabinetes psicotécnicos, que son las municipalidades que otorga la licencia a conducir. Ofrezco la palabra, si alguien quiere interrumpir. Yo solo, bueno, agradecer la respuesta, pero yo quisiera insistirle a la Ministra. No me quedó claro respecto al informe que se nos entregara la semana pasada respecto a la fiscalización hecha en buses en línea azul, sobre todo en las fechas que eran anteriores, con casi un mes de anticipación respecto al que en definitiva arrojó, cierto, una falsificación de permiso de circulación. Antes, reiterar un poco la pregunta respecto a las medidas que eventualmente pudieran haberse tomado en la fiscalización de toda la empresa, o más bien respecto del hecho de ya haberse pesquisado esta documentación falsa, si no, podría haberse presumido que el resto de las máquinas podían tener de cierta manera también algún tipo de responsabilidad o alguna anomalía en la práctica respecto al funcionamiento, me refiero a línea azul. Y lo segundo, tiene que ver con, justamente, ustedes lo esbozaron, qué pasa con los departamentos de tránsito de los municipios. Nosotros cuando hay, efectivamente, en este caso, licencias de conducir de otro, yo no sé si hay competencia o cómo se liga o se coordina el trabajo para estos efectos. Uno que ha sido parte también del mundo municipal, conoce, de repente, de información que por ahí pudiera ser no efectiva, pero que también pudiera serlo respecto al otorgamiento de licencias a personas no aptas. Entonces, yo quisiera saber qué control, qué fiscalización existe, qué datos tenemos respecto a los fidedignos que puedan ser aquellas licencias, porque, obviamente, que hay también ahí, sobre todo en el tema de falla humana, pudiera haber algún tipo de investigación que se pudiera generar. Yo quisiera preguntarle esas dos cosas. Sí. Respecto a las medidas adoptadas, adoptamos las medidas que dentro de nuestras facultades corresponden, que fue reportar al Ministerio Público para que investigara. Nosotros, en las facultades que la ley establece, no tenemos la de suspender operaciones por esa causal. Y eso es lo que innovamos, que lamentablemente ocurrió post-accidente, porque existía evidencia suficiente y nosotros decidimos tomar esa decisión porque había contundente antecedentes para adoptarla, lo cual fue después ratificado por el caso particular que tenía una evidencia de dolo de una extensión mucho mayor que la adulteración de los permisos de circulación. Estaba, además, cambiada la patente del vehículo, además la revisión técnica se había hecho con la placa de número de motor de otro vehículo, es decir, era un dolo que excedía largamente solamente la falsificación del permiso de circulación. Así que, pero lo que hemos hecho nosotros es cambiar nuestra acción para que, dada esta evidencia, y como indicaba antes, un permiso de circulación falso es equivalente a no tener permiso de circulación, eso es impedimento para circular, pero nuevamente no está dentro de las facultades nuestras, está dentro del carabinero o del Ministerio Público que tendría que disponerlo. Por eso, en este caso particular, nosotros usamos la facultad basada en la evidencia que acompañaba al caso, pero no como una medida general. Creemos eso sí, que, por ejemplo, en el grupo de empresas que no ha respondido y que al segundo llamado no ha respondido, por eso estamos usando el mismo argumento, porque eso nos hace pensar que efectivamente hay una mala práctica empresarial por lo cual no están contestando, y por eso se va a reportar al Ministerio Público, pero sin tener nosotros la evidencia de que hay documentos falsos, por ejemplo, tampoco podemos suspender a la empresa. Hay facultades legales dentro de las cuales podemos actuar. Si me permite, Ministra, insistir en el punto, la pregunta a lo mejor precisa es si se detectaron documentación falsa, si bien ustedes no tenían competencia para poder suspender operaciones, si pudiera haberse denunciado o al Ministerio Público o a Carabineros, y en qué plazo se hizo y quién lo hizo, porque en definitiva esto ocurrió 6, 7 de julio y el accidente fue el 29 de julio. Entonces, la pregunta, ¿cuáles fueron las acciones concretas que como Ministerio ustedes adoptaron en el periodo intermedio? Es que para mí es muy importante y creo que para la Comisión también conocer ese detalle, dado que ese accidente obviamente fue una tragedia con resultados de muerte. Exactamente, exactamente. Diputada, le comento, cada vez que se detecta un permiso de circulación falso, lo que hacen los inspectores es que llaman a Carabineros. Como eso es un delito, los inspectores del Ministerio de Transporte no tienen atribuciones para tramitar delitos. Ellos detectan el permiso de circulación falso o la licencia de conducir falsa, que también lo hacen los inspectores del Ministerio. Llamamos a Carabineros y Carabineros lo que hacemos es que nosotros acompañamos a Carabineros, ahí inmediatamente en la comisaría se denuncia a la fiscalía, se hace una denuncia a la fiscalía y nosotros quedamos como testigos por haber detectado el hecho. Por lo tanto, todo esto está denunciado a la fiscalía en el minuto que ha sido detectado. Ya, y eso correspondería para el caso, ¿en qué fecha se denuncia? Eso fue, hubo tres, si no recuerdo, dos o tres permisos de circulación en la empresa Línea Azul que fueron detectados como falsos el mismo día. No sé si tenemos por ahí. La semana anterior a la fecha del accidente, fueron denunciados inmediatamente al Ministerio Público. Yo, me queda claro, pero de la misma manera como a ustedes no le hace mucho sentido esto, porque yo entiendo que cuando la Ministra nos dice, ahora nosotros estamos tomando medida una, a lo mejor sin tener las atribuciones, de tal manera de no actuar expósito, sino preventivamente, más allá de que podamos revertir aquella situación y podamos generar competencias para nosotros tomar esa decisión. Uno hubiese esperado, tal vez, y en esto quiero hablar como diputada, en el sentido siguiente, es decir, no se podría haber también haber accionado de una manera igual antes. Y lo segundo es, si se hace la denuncia y efectivamente se hizo, como ustedes dicen, tres o cuatro, o una semana antes del accidente, no sé, eso me gustaría chequearlo y saber la fecha, pero ¿no habría sido también como acción propia de la Ceremia y del Ministerio con sus encargados en la región de haber solicitado la fiscalización del resto también de los buses? ¿Por qué no, a lo mejor, o si se hizo, eso sería interesante también conocerlo? Porque, insisto, no solo respecto a lo que pudo haber ocurrido o pudo haberse prevenido respecto a esta línea de buses, sino también del accionar que hoy día está tomando el Ministerio respecto a todas las líneas de buses, porque es evidente que eso pudo haber cambiado o pudo haber, o no pudo, tal vez, ojalá hubiese podido haber hecho la diferencia. Sí, si me permite, diputada, bueno, ahí en la lámina donde estaba el detalle del ranking de infracciones de buses interurbano, pueden ver que la línea azul, la empresa Línea Azul, en el semestre de enero a junio de este año, fue fiscalizada en 100 oportunidades. Ellos tenían una flota de 32 buses, en 100 oportunidades fueron fiscalizadas. Dentro de esas fiscalizaciones se cursaron 57 infracciones, que son infracciones a la ley de tránsito, pero solo hubo dos retiros de circulación que son cuando hay faltas graves a las condiciones de seguridad, como por ejemplo, encontrar un bus con el dispositivo de control de velocidad desconectado, eso inmediatamente lo que hacemos, además de cursar la infracción que cuenta en una de esas 57 infracciones, ese bus es retirado de aparcaderos municipales. También en el caso de, como les señalo, los dos permisos de circulación falsos que fueron detectados la semana anterior al accidente en dos buses de la empresa Línea Azul, fueron denunciados al Ministerio Público en ese mismo minuto. Y después lo que viene es que estos reportes se envían al secretario regional y en esa semana, lamentablemente ocurrió el accidente y se inició inmediatamente el proceso sancionatorio para aplicar sanciones administrativas que se juntaron, además, con la detección del chasis que no correspondía al bus que estaba circulando. Esas causas se sumaron a estos dos permisos de circulación falsos, insisto, para perseguir la responsabilidad administrativa y no penal, porque la penal ya estaba denunciada al Ministerio Público. Y eso transcurrió una semana, no más fue que eso, y eso terminó con la suspensión condicional de toda la empresa, tanto buses interurbanos como buses rurales. Gracias. Diputado Ila Vaca, tiene la palabra. Sí, Presidenta, yo quiero insistir con algo que señalé en la intervención pasada y ahora me fui al decreto 212. Vi el reglamento de la planta de revisión técnica y ahora me fui al 212. Sabían ustedes que, a pesar de las grandes infracciones delictuales que cometió la Línea Azul, ¿el Ministerio no tiene facultades para la cancelación de la línea? Lo máximo que puede el Ministerio es suspender, porque lo que cometió se encuentran las causales de la suspensión del artículo 91 del decreto 212. Entonces, yo creo, señora Presidenta, por su intermedio, el Ministerio en particular, tenemos que revisar la normativa, porque no es posible que una figura delictual donde se hizo todo, 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 para que defendiéramos una acción criminal, no tenga una sanción tan grave como el cierre y la cancelación enseguida del registro de inscripciones. Porque aquí, claro, podemos decir, no, es que, pucha, falsificaron, no, es que cambiaron el chasis. Es decir, estamos hablando de situaciones súper graves, que no es de responsabilidad solamente del chofer, creo yo. Yo creo que aquí existía una institucionalidad destinada a cometer este tipo de ilícito. ¿Qué es el dolo de homicida? Absolutamente. Pero gracias a este dolo de homicida, por el 212 y por el reglamento, no, 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 máxima sanción y suspensión administrativa, independientemente de lo que la justicia penal, que va por otra vía, pueda aplicar. Entonces, yo insisto, señora Presidenta, por su intermedio, a la Ministra, veamos la normativa. Yo creo que aquí es necesario revisar las causales de aplicación de sanciones del 212, porque podemos terminar en situaciones extremas como esta, donde le vamos a pegar un palmazo en el trasero, no vamos a decir, sabe qué, lo vamos a suspender por tal cantidad de días, que lo máximo que hoy día el Ministerio puede hacer. Gracias, Presidenta. Precisamente por eso es que la suspensión aquí se aplicó y fue posible y respaldada por un tribunal por la abundancia de antecedentes que había en este caso particular. Y a eso me refería yo antes con las facultades dentro de las cuales podemos actuar. Y todo lo que correspondía a hacer se hizo. Por eso es que no hay un sumario administrativo interno de que alguien no haya hecho lo que tenía que hacer. Dentro de sus facultades, fiscalización hizo lo que tenía que hacer. Los fiscalizadores detectaron este caso, dieron cuenta. No hay un vacío de alguien que no cumplió su responsabilidad internamente en el Ministerio. Yo coincido con que la normativa es débil en la sanción, porque está hecha para la buena fe y está hecha para que uno tenga a lo mejor un desfase de plazo, que no haya renovado su permiso de circulación. Para esos casos. Pero para casos como este, que sale de todos los moldes, no está preparada la normativa. Y yo creo que sí le faltan estas herramientas. Y en este caso fue la evidencia del dolo tan amplio que nos permitió a nosotros tomar la decisión de suspender, tomándola con un riesgo por lo mismo que usted indica, pero siendo respaldado por el tribunal por la situación particular. Pero no es que esta situación particular nos deje listos para suspender cualquier otra cosa, que es lo que debería ocurrir. Porque efectivamente un vehículo sin permiso de circulación como corresponde al día y vigente, no debería estar circulando. Y si eso es reiterativo, obviamente la empresa tampoco debería seguir funcionando. Sí. Solo a propósito, cierto, de este caso y otro, porque recordemos que también el caso de la Araucanía tiene que ver con un permiso de circulación falso. Entonces, tal vez sería interesante para nosotros conocer, tal vez para la próxima sesión, los momentos de la fiscalización y qué buses fueron los fiscalizados. Porque uno pudiera pensar, y yo insisto, por un lado está la norma que de cierta manera me restringe o me pone un techo, y por otro lado está el poder amplio que tiene el Ministerio para fiscalizar. Entonces, yo sigo insistiendo en, si bien pudieron haber habido 100 controles, pero si esos controles 50 corresponden a los mismos buses o al mismo bus o a la misma máquina, la verdad es que no sirven mucho. Yo creo que tal vez cuando hay antecedentes de esta categoría sería interesante descifrar cuáles fueron los buses fiscalizados, en qué momento fueron fiscalizados, porque de esa manera se tiene, a propósito, una información más contundente. Este es todo lo que observa, ¿cierto? El tribunal, que a vista de todos es tardío, pudo haberse detectado con mucha anterioridad. Porque obviamente, si hay, insisto, una fiscalización extendida a todos los buses es diferente a solo el número de control. Es decir, fiscalicé los 100 buses, sí o no. O fiscalicé a un mismo bus varias veces. Entonces, ahí es donde yo insisto, y es ahí donde la comisión también se debe dar la tarea, de ver cómo está operando la fiscalización respecto a las empresas. Más que a un número determinado de buses y más cuántas veces pudieran ser fiscalizado un bus o un recorrido, o no sé si me explico. Creo que ahí también hay un que hacer, que a lo mejor sería interesante ver ustedes cómo lo van a poder mirar. Diputada, le comento. Nosotros fiscalizamos más o menos en promedio una vez al mes cada uno de los buses interurbanos de nuestro país. Lo que se ve en esa tabla, no tengo el porcentaje a mano, pero al menos el 40% de la flota fue fiscalizada en el semestre, que es condición para estar dentro del ranking. Ya, entonces hay un límite. Al menos el 40%. Si me buscan el porcentaje, para saber cuántos de esos 32 buses de esa flota fueron fiscalizadas de enero a junio. Respecto de los permisos de circulación falso, diputada, los detectamos el miércoles 24 de julio y el accidente fue el lunes 29. O sea, pasaron dos días hábiles. Dos días hábiles entre, como le señalo, se denunció inmediatamente al Ministerio Público y dos días hábiles después el Ceremi tenía la información de estos permisos de circulación falso para iniciar el proceso sancionatorio. Solo precisar que en el informe que ustedes nos entregaron, había infracciones, o si mal no recuerdo, 6 y 7 de julio. Es decir, al parecer se pesquisaron antes y la denuncia fue hecha a esa fecha. No, no. Porque el informe, no sé si ustedes lo pueden chequear, yo lo voy a revisar, pero era 6 y 7 de julio. Lo que yo tengo acá es el miércoles 24 de julio detectamos dos permisos de circulación falso de línea azul que fueron inmediatamente denunciados al Ministerio Público y como le señalo, dos días hábiles después, que es el lunes 29 de julio, fueron, fue el lamentable accidente donde fallecieron 6 personas. Yo tomo su solicitud, la próxima reunión vamos a traer un detalle completo de esos 100 controles, lo que pasó el primer semestre. Eso. Muy bien. No sé si la ministra quiere agregar algo. Sí. Después. Sí, sí, Presidenta. Algo que había planteado el diputado Schilling y lo ratifica la ministra, porque si vemos efectivamente las causales de accidente del tránsito de acuerdo a los estudios de la CONACET, este tipo de infracciones, este tipo de accidentes son menores. Estamos hablando de un porcentaje bastante pequeño de acuerdo a las tasas. Y la ministra tiene razón hoy día, de acuerdo a los datos de la CONACET, son generalmente por exceso de velocidad, por manejo en estado de obridad, por no encontrarse atentos a las condiciones de tránsito, que son las tres variables que en definitiva fijan la mayor cantidad de accidentabilidad en Chile. Producto de lo mismo, de allí, insisto, ministra, el tema del exceso de velocidad a ciertos niveles debe ser delito en nuestro país. Y yo no me voy a cansar hasta que no podamos sancionar, y lo vengo ya planteando hace harto rato en la Comisión, el exceso de velocidad extremo es una acción criminal, tanto en sectores rurales como urbanos. Andar a 180 kilómetros por hora, carreteras que dan para 120, hay que atenderlo. Pero usted tiene razón, muchas de las razones por las cuales ocurren accidentes dicen relación con la poca preparación que tienen los conductores al momento de llevar adelante el manejo y la conducción de un vehículo. Son los conductores muchas veces los responsables de esto, por exceso, por alcohol, por no estar atentos a las condiciones del tránsito, por el tema de los celulares, que espero, ministra, que le pueda colocar urgencia a lo que se está discutiendo en el Senado, porque si no vamos a pasar cinco años y la gente va a seguir matándose por no estar atentos a las condiciones del tránsito del producto celular. Por lo tanto, me gustaría que se pudiera informar a esta Comisión, no sé si ahora en su oportunidad, por lo tanto pedir un oficio, en orden a que se establezca el control a aquella escuela de conductores. Me gustaría saber cuántas fiscalizaciones existen en las escuelas de conductores y qué tipo de resultados han arrojado esas fiscalizaciones. Y también a los gabinetes psicotécnicos. Sería interesante ver cómo está hoy día nuestra municipalidad en el país otorgándole la licencia de conducir. Porque, y ahí todos lo saben y no lo dicen, hay municipalidades donde es mucho más simple sacar la licencia que en otras. Y aquellas municipalidades que se ponen medias complicadas con el otorgamiento de licencia, los usuarios buscan aquella municipalidad que sea más fácil. Y eso lamentablemente atenta contra lo que estamos hoy día conversando, que es bajar la accidentabilidad de nuestro país en términos de accidente automovilístico. Gracias, Presidenta. Presidenta, había un tema en el que me consultaron también. Gracias. Que es sobre justamente el otorgamiento de la licencia de conducir. Y en eso también se ha avanzado bastante. Ustedes se acuerdan que hace un tiempo, unos años, bastaba con aprender un libro impreso. Y las preguntas eran casi siempre las mismas. Eso se cambió, por lo menos en el año 2013 o 2012, por ahí, por un sistema computacional que genera preguntas al azar. Eso al menos eleva la dificultad y obliga a que las personas lean los reglamentos y entiendan la señalización y sean capaces de contestar las preguntas que tienen que ver con su capacidad de conducción. Así que eso ha ido evolucionando y, sin duda, puede mejorar mucho. De hecho, yo creo que en las escuelas de conductores se puede subir mucho el nivel y se puede ser un poco más riguroso y estricto. Ahora, lo que importa más es el proceso de otorgamiento de la licencia, independientemente de la escuela. Hay gente que no va a una escuela de conductores y postula a su licencia a conducir. Es en ese proceso donde se filtra que el conductor esté realmente capacitado o no. Y este, para mí, es el tema central. Más del 70, 75% de los fallecimientos en accidentes de tránsito tienen como causa basal acciones que son evitables porque son responsabilidad del conductor. O es alcohol en la conducción, o es distracción en la conducción, no estar atento a las condiciones, o es exceso de velocidad. El resto se divide en todas las demás causas. Problemas mecánicos, el mínimo, menos de un 1%, pero 75% más o menos son causas atribuibles al conductor. Y eso sí, a mí me parece un tema central al que tenemos que agregar también más control y más rigor en el filtro para poder otorgar la licencia a conducir. Ministra, yo me voy a tomar las palabras unos minutos antes de dárselas al diputado y la vaca por dos cuestiones. Primero, porque efectivamente en el informe que usted nos dio y que está entregado y fechado, digamos, como una resolución exenta del 5 de julio del 2019 y otra el 5, ambas, la 144 y la 145 del 5 de julio. 5 de julio, hago el punto porque no coincide con la fecha que ustedes dan del 24, en que dice que efectivamente la Subsecretaría de Transporte formuló a la empresa Línea Azul, responsable del servicio de transporte rural de pasajeros, inscrito a fojas tanto cargos, entre ellos mantener permisos de circulación falsos respecto a los vehículos con los cuales presta su servicio de transporte y portar placas patentes correspondientes a otros vehículos. Y esto tiene fecha, insisto, 5 de julio. Entonces, acá algo no se arraigamos. Y luego hay una de agosto que es de resolución número 148, que corresponde al 8 de agosto, que ordenó como veía provisional la suspensión de la inscripción. Y es al respecto de agosto. Es la misma que usted. Yo les pediría que lo chequearan, porque sea julio o agosto, ninguna dice 24, vamos, dicen 5 de julio, por tanto ahí habría algo que revisar. Y lo segundo que tiene que ver, y este tema lo podríamos dejar planteado, no sé qué les parece a los colegas, para darle la palabra al director del INJUP y nos pueda responder. Relación con un gran campo que usted señala y que tiene que ver con cómo opera las competencias del ministerio respecto a los choferes y auxiliares. No es menor, digamos, que hoy día tengamos denuncia en donde se pesquisa, por ejemplo, que las bandas en donde va el velocímetro dañado o los registros de las tarjetas en donde van las horas de conducción sea un elemento que al final del día, como se dice vulgarmente, se corte por lo más sano, pero ¿qué hay detrás de aquello? ¿Qué pasa con las prácticas abusivas de pronto cuando se les exige a los choferes conducir más de lo convenido, cuando efectivamente no hay una supervigilancia respecto qué pasa con las horas de descanso, por ejemplo, qué pasa con la obligatoriedad de tener más de un conductor de acuerdo a las horas? Entonces, en ese sentido, creo que también es importante como elemento tenerlo a la vista de poder conocer y ser parte de la exposición que ustedes nos pudieran dar como ministerio, porque no es menor. O sea, en general, hay una fe pública puesta no solo respecto a las calidades o a las, digamos, condiciones que tiene un bus, sino que también que lo conduce. Y en eso está detrás del ministerio y nosotros quisiéramos también conocer sobre todo respecto a las denuncias de las grandes empresas, entre comillas, de transporte, donde hay también denuncias desde los sindicatos y donde una serie de inflexiones en relación a este tema y en cómo eso se conjuga también a esto, que en definitiva hacen un gran todo y que generan pocas garantías en algunos casos, como les hemos visto, para tomar una u otra empresa o adquirir un pasaje o un traslado con esas características. Yo se los quiero plantear a propósito de que estamos... Antes de eso, le voy a ceder la palabra al diputado de la vaca y luego para escuchar también al director. Tres cosas nada más, Presidenta. Tres. Uno, en la medida que no seamos capaces de actualizar la normativa, cada una de las infracciones que usted señala, Presidenta, van a seguir aplicándole amonestaciones por escrito a la empresa infractora. Con suerte, suspensión. Me preocupa la alta tasa de infracciones que comete, por ejemplo, Pullman Bus en términos porcentuales. Es decir, tiene 857 infracciones de los 3.703 controles. Es decir, son altos. Y ahí creo que es necesario también ver, insisto, actualizar el reglamento de planta revisora, porque aquí se pudieron haber coludido y la planta revisora no le va a salir ni por chicha, lamentablemente. Y el decreto 212. Pero además, Presidenta, sería súper interesante y algo que usted señala, usted dice, le gustaría respecto al tema de la fiscalización de los horarios de manejo. Como no es de competencia en el Ministerio de Transporte, sería interesante escuchar a la DT. A ver, que nos informen respecto a los procesos de fiscalización que la Dirección del Trabajo desarrolle respecto a estas materias. Porque ellos tienen competencia, lamentablemente, al parecer, lo que me queda como impresión. No se conversan mucho los sistemas de fiscalización, por algo no tenemos una información consolidada, sería interesante escucharlo acá en la Comisión. Y lo último. Y lo último, que era lo primero que iba a decir, se me fue. Ah, Ministra, a través soy yo, Presidenta. Yo estoy de acuerdo que efectivamente se han elevado los cánones para poder otorgar licencia de conducir. Vengo de Compim, por eso es licencia médica. Pero, ¿sabes, Presidenta? Esos cánones son, y el cuestionario que hoy día se establece, son para licencias nuevas nomás. Porque yo tengo que renovar licencias. Puede ser mi primera, mi segunda, mi tercera. Y lo único que tengo que hacer, el examen visual, el examen con el aparatito ese que debo mantener en la línea, y el freno, nada más. Y con eso me renuevan mi licencia médica. Yo no tengo, después de mi primer examen, y yo tuve examen con el sistema antiguo, me prendí el librito. Pero hoy día no tengo que actualizarme con la norma del tránsito, con el nuevo sistema cuestionario. Lo dejo presente, no más, Presidenta. Muchas gracias. Muy bien. ¿Les parece que dejemos planteado, nos gustaría... Ahí están las resoluciones, perdón. Ahí están las resoluciones, y la noticia de una orden, son de las que se corresponde, 5 de agosto y no 5 de público. Las vamos a revisar para poder tener la información ahí detallada. Presidenta, yo tengo una serie de documentos que son todos los actos administrativos asociados a esto. Se lo entrego. Muy bien, muy bien. Muchas gracias. Dejamos planteado eso. Nos gustaría, del mismo modo, que se pudieran quedar, dado que en el segundo punto de esta comisión está convocado justamente el director nacional del INJUP a propósito de otro accidente lamentable, con resultado de muerte también, ocurrido justamente en la novena región, donde el Liceo Agrícola contrata un bus, entiendo, bajo al alero del INJUP y su dirección regional, en donde obviamente también hay una causa, al parecer, común que tiene que ver con un permiso de circulación falso. Entiendo que hay un proceso de investigación llevado por el tribunal, pero nos gustaría escuchar un poco, encabezado, ¿cierto?, por su director nacional, el señor Salfate, un poco las características y también escuchar del mismo modo a la ministra cuáles son las acciones y cuáles, en definitiva, la situación desde el punto de vista administrativo, más allá de lo que sabemos está siguiendo al tribunal respectivo respecto a este caso, para los efectos que se ha invitado al director nacional. Si nos pudiera contar, director, tiene usted la palabra. Muchas gracias, presidenta. Saludo a todos los diputados y asistentes. Gracias por la invitación. La verdad es que no hacemos parte de lo crítico de este tema y, si bien la invitación era bastante general, yo quisiera hacer una presentación general de lo sucedido y las acciones que hemos ido implementando para quedar a disposición de sus preguntas y preparar los antecedentes que se requieran. El contexto de este evento es el día viernes 4 de octubre del presente año. 37 jóvenes y 3 profesores del Liceo Agrícola San Sebastián de Perquenco se dirigían hacia la Reserva Nacional Malalcabueyo, todo esto ubicado en la región de la Araucanía, para una actividad que organiza en terreno el Instituto Nacional de la Juventud. Esta actividad se llama Cultiva tu Identidad y tiene por objetivo desarrollar módulos medioambientales tanto en aula como en terreno. Por eso, previamente a esta actividad se había desarrollado una actividad que consiste en llevar al guardaparque y personal del staff INHUG a la aula directamente, en la cual se hace esta educación medioambiental y, posteriormente, esta salida pedagógica que organiza el establecimiento educacional para visitar el terreno. En este contexto, puntualmente en la cuesta Coyihuanqui, en la ruta que une Victoria con Curacautín, el bus se vuelca en una curva, producto de lo cual fallecen 3 estudiantes y se generan otros 39 heridos, los cuales fueron derivados a 4 centros de atención y, como pude presenciar en terreno desde el mismo día del accidente, afortunadamente no tenemos que lamentar más víctimas producto del buen actuar del servicio de salud. A partir de las investigaciones encabezadas por el fiscal de Curacautín, nos fuimos informando de otros eventos, particularmente nos encontramos con que el parte de carabineros señala que la empresa dueña del bus que tuvo el accidente no era la empresa a la cual nosotros habíamos asignado este servicio, por lo cual particularmente el día miércoles 9 de octubre presentamos una denuncia frente al Ministerio Público para quienes resulten responsables de esta acción, entendiendo la irregularidad que presentaba ahí el fiscal en particular. Además, el día lunes 7 de octubre intruí personalmente un sumario administrativo para poder revisar todos los procesos internos referentes a este incidente, acción que ya está en curso dentro de lo que define el estatuto administrativo con el fin de poder tener como máximo plazo dentro de los 20 días que suscribe esa investigación. esta información correspondiente. Hemos entregado, estos antecedentes están a disposición de los distintos interesados, obviamente al activar el proceso en el Ministerio Público nos pusimos formalmente a disposición de la entrega de todos los antecedentes que tenemos y puntualmente en el último informe de fiscalía ellos entregan el informe de la CIA evidenciando el exceso de la CIA puntualmente dentro del suceso que estamos mencionando. Eso como contexto general a disposición de ustedes respecto a dudas puntuales. Muy bien. Diputado, ¿quiere agregar algo? No. Bueno, yo quisiera consultarles a propósito, bueno, más allá de la investigación cierta administrativa que hay, dado lo que usted menciona, que había la contratación de un bui, luego había otra empresa. Pero la empresa que al parecer es la que ejecutó el servicio tenía además 144 infracciones desde el año 2013, entiendo, o 2015 hacia adelante. No, menos, déjenme chequear. Lo que no es menor. Entonces nos gustaría conocer, si es posible, saber el nombre de la empresa y obviamente cuáles son las acciones que también tomó el Ministerio en esto, dado que es evidente, digamos, que aquí no solo hay una falta administrativa que al parecer está siguiendo su curso, sino que también hay una empresa que presta un servicio que además tiene estos antecedentes que está circulando y que además volvemos un poco a la misma situación. O sea, permiso falso, 140 infracciones y sigue operando. O sea, creo que es importante también, a propósito del sentido de esta comisión, que es investigar no solo una línea de buses, sino que ojalá tener acceso a saber y un poco conocer las garantías que uno puede dar como Estado en definitiva para el buen servicio. Yo quisiera, no sé, cederle la palabra a la Ministra o a quien sea de ustedes que quiera intervenir en esta pregunta. Sí, como antecedente, solo mencionar que nosotros la asignación del servicio se ejecutó a la razón social Carlos Bobadilla, de Transfer Araucanía, y según el parte de Carabineros, la empresa dueño del bus que sufrió el accidente pertenece a la empresa Bus del Norte. Empresa Bus del Norte. Ministra, yo quería precisar en este caso que se trata de una categoría de servicios distinta de los buses interurbanos de línea. Existen viajes interurbanos que tienen un recorrido y están en el registro de las empresas que son las que nosotros fiscalizamos. Y existe también transporte particular. Por ejemplo, buses que pertenecen a personas o empresas y que hacen viajes de turismo o de giras de estudio que no son de línea. Este tipo de servicio corresponde a esa categoría. Esos también son fiscalizados, también están registrados dentro de nuestro rol, digamos, aparecen como autorizados para prestar el servicio, pero como no operan regularmente, son fiscalizados más bien por carabineros en ruta. No es que ellos tengan un inicio y fin de un recorrido que reporten al ministerio. Tienen que reportar, eso sí, el hecho de proveer este tipo de servicio. Y en ese sentido sí son fiscalizables. Otra cosa que es importante en este caso es que el Instituto Nacional de la Juventud contrató los servicios de un proveedor y llegó un bus que no era el ofrecido por el proveedor. De manera que se pierde un poco la posibilidad de asegurar, incluso si hubiera filtrado las características del bus contratado, el hecho de que apareció, de nuevo aparece aquí Dolo, digamos, alguien que fue contratado para prestar el servicio y manda un bus que no es el que ofreció. El director puede dar cuenta de eso con más detalle. Entonces, aquí hay un comportamiento que claramente apunta a engañar al sistema. Y en eso yo soy la primera en reconocer que necesitamos, no sé si más herramientas o tener otros métodos, pero solamente controlar los documentos basándose en la buena fe no es suficiente para los casos que estamos encontrando ahora con más frecuencia. Yo solo para efectos también de la claridad y para quien nos sigue, el bus norte o bus del norte, porque aún así, digamos, entiendo que sus habilitaciones o todo lo que corresponde están bajo la esfera de la fiscalización, también bajo otra normativa. Pero sí, a juicio, Ministra, le pregunto a usted derechamente, ¿qué medidas también se pudieron haber tomado respecto de este bus que además fue infraccionado 140 veces? De esta línea más bien, porque es un bus que, entiendo, está en circulación y habilitado para poder operar. Si me permite, diputada, las 140 infracciones que tienen el registro de multas no pagadas son de los últimos cuatro años y no son solo de transporte, la mayoría, y no son solo de carabineros y no son solo de inspectores municipales, la mayoría de ellas son por no, por circular sin tag, para que sepa, no son multas del Ministerio de Transporte. Este bus específicamente que protagonizó el accidente fue fiscalizado por el Ministerio cuando tenía una condición de bus interurbano, que fue hasta fines del año 2018. De ahí en adelante, este bus se cambió a ser un servicio de transporte privado. Hoy está registrado en el Ministerio de Transporte a nombre de una persona natural como responsable del servicio. ¿Ya? Y ocurrido el accidente, el Ceremi de Transporte y personal de fiscalización de la región concurrieron al lugar, se detectó efectivamente que este permiso de circulación era falso y se enviaron los antecedentes al Ceremi respectivo donde está inscrito este bus, que es la región metropolitana, para que también iniciara un proceso sancionatorio que persiga la responsabilidad administrativa, sin perjuicio de que la parte penal ya está en investigación. Le comento eso. Lamentablemente, aquí hay que hacer la distinción. Los inspectores del Ministerio de Transporte no tienen atribuciones para perseguir delitos, solo faltas en el ámbito de la ley de tránsito. El caso particular, por ejemplo, del cambio de chasis. Eso se revisa en una planta de revisión técnica cuando un mecánico ingresa a un pozo, porque hay que ver por debajo el bus. Tampoco los inspectores revisan esa coincidencia. Eso está establecido como obligación para una planta de revisión técnica de verificar la coincidencia de un número de chasis con los documentos del vehículo que está revisando. Y es por eso que el Ministerio, además, agregó ahora la obligación de que en esa revisión cada planta guarde una fotografía. Y así nos aseguramos de que eso se haga efectivamente. Sí, quisiera agregar que si uno especula sobre qué otras formas hay de engañar al sistema, uno hasta podría deducir que en algunos casos un grupo o una empresa podría tener un bus en buenas condiciones del mismo modelo y cambiar la patente y el número de motor para pasar la revisión técnica y después volver a donde correspondía la patente. Por eso es tan difícil de detectar, porque uno podría aprobar una revisión técnica a un bus correcto y no necesariamente ahí poder detectar el tipo de dolo que se está construyendo. Entonces, es un problema muy complejo de resolver. Y, por ejemplo, tener la fotografía de lo que se inspeccionó, además del seguimiento con cámaras, nos puede ayudar a avanzar. Pero no necesariamente vamos a detectar todos los trucos posibles de incorporar que aparecen y cada vez van surgiendo más cosas. Esto no lo habíamos visto antes. Lo otro que quiero decir es que un vehículo puede circular con multas de tránsito no pagadas hasta la siguiente renovación del permiso de circulación. Posiblemente, y en este caso se da eso, la acumulación de multas puede ser un predictor de falsificación de los documentos, porque para evitar pagar las multas falsificar el permiso de circulación. Entonces, esto nos da también base para perseguir casos donde veamos que hay un registro de muchas multas no pagadas, acumuladas en el año. Lo que quiero decir es que el dolo y la forma de transgredir las reglas también evoluciona. Y también tenemos que ver en qué forma nosotros nos armamos con nuevos elementos y tecnología para detectarlo. Muy bien. No sé si quiere agregar algo, director. Solo precisar a su solicitud, concretamente, quisiera leer para ser preciso lo que dice el parte de Carabineros que se define a quien se arrestó, que era el chofer, siendo las 10.40 horas aproximadamente, conducía el bus placa patente única VG 2078, marca Mercedes-Benz, año 2003, color azul con blanco, de la empresa Bus del Norte, desde la ciudad de Perquenco, en dirección al sector de Malalcabuello de esta comuna. Esa es la información con la cual nosotros nos encontramos y frente a la cual se evidencia la diferencia del proveedor con el cual nosotros habíamos convenido el servicio. No sé si alguien quiere agregar algo. No, diputado, todavía. Bueno, la verdad es que queda todavía, digamos, mucho que hacer a esta comisión. Nosotros queremos agradecerle su presencia. Pero la verdad es que uno se sorprende también de no solo los mecanismos para vulnerar un sistema, sino también de cómo no hemos sido capaces, al parecer, de coordinar los esfuerzos de manera, a lo mejor, más conjunta, con más premura, y ahí nos incluimos muchos, en el sentido de poder generar un poco más de seguridad a los usuarios. Y sin duda que si vamos recopilando antecedentes, vamos a encontrar, como dice la ministra, sorpresas en muchos ámbitos. El tema es cómo nos anteponemos a esas cuestiones sorpresivas que finalmente acarrean muertes. Y en ese sentido que ahora la fe pública está puesta sobre la mesa y el rol también de esta comisión poder a lo mejor promover e investigar también cuáles son las falencias del sistema que hoy día está clarísimo que no está dando las garantías suficientes. Y en ese sentido creo que es provechoso la presencia de ustedes. Quisiéramos convocarle, obviamente, quisiéramos tomar el acuerdo de la comisión para también solicitar información respecto a las sanciones en materia de lo que compete al Ministerio del Trabajo y cómo también podemos, de acuerdo a lo que decía el diputado Ilavaca, convocar también a la Dirección del Trabajo y su organismo competente respecto a la fiscalización en materia de jornada laboral y otras que les compete al Ministerio. Y de igual forma poder también tener información detallada respecto a la empresa más infreccionada, sus multas, etc. No sé si alguien quiere agregar algún otro oficio, información que pudiéramos requerir. Ah, lo que se ha planteado también, a ver si la Ministra nos puede informar respecto a las escuelas de conductores y respecto también de los organismos técnicos, en este caso los departamentos de tránsito, el otorgamiento de las licencias, que si han habido fiscalizaciones en esta materia, qué es lo que ha arrojado y obviamente en dónde están las deficiencias, tal vez que también habría que observar en esta temática. No sé si hay algo más, algo más. No. Bueno, entonces, por haberse cumplido el objetivo de esta sesión, habiendo, sobre todo, siendo informada de las consultas estas y sobre todo con la participación de las ministras, agradeciendo su presencia, vamos por finalizar esta sesión. Gracias.